Venga chicos, todo el mundo para adentro que ha llegado ya ese momentito de la semana que estás tú ahí con tu buena comida de cultureta esperando la misa del váter para ingerir esos buenos alimentos anabólicos Chicos, aquí estamos, que aproveche y activense, por favor Despegamos La misa de Padre Zorro ¡Activos! ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis pasando el veranito? Yo no os voy a mentir, estoy yendo bastante a la piscina, de manera zibilina Correcto amigos, siempre si es zibilino es bastante mejor Estoy organizando un poco trabajo, piscina, zibilino Espero que estéis en la playa, en la piscina, en algún tipo de terraza y no en la sala de las calderas como es esta porque hace un calor aquí dentro que de verdad voy a hacer aquí la fotosíntesis Bien chicos, os traigo una misa con entrantes muy sabrosos como casi siempre y una perlita que me voy a poner serio porque obviamente es un tema serio y un tema que, bueno, pues vamos a tocar con la máxima prudencia Me voy a mojar en ciertos aspectos, siempre desde el respeto porque es una noticia negativa, ya habéis visto la portada, ya habéis visto el título os imagináis de qué va la historia Con prudencia, respeto, pero tampoco podemos taparnos los ojos y ser unos negacionistas, ¿no? Entonces, bueno, luego hablamos Pero antes de llegar a ese punto que me pondré serio empezamos los entrantes y esto es una puta fiesta, ¿eh? Por lo cual, mileuristas, que sois unos mileuristas, comenzamos Mileuristas Primero entrante, Sensei Cubas y los problemas de comunicación En la vida, zorreta, hay que tener una buena comunicación ya sea con tu crack, ya sea con tus padres, con tus hermanos, con quien sea, ¿vale? Y dentro de ese elenco de personajes que está tu familia y tus amigos tiene que estar tu coach, un buen coach y un buen asesorado, ¿no? Un buen atleta, tienen que estar conectados Pero conectados, bien conectados Comunicación directa Me dijiste, tú, vas a usar arroz y aceite Lo que viene siendo A fallo Lo de Sensei está siendo un auténtico espectáculo parece ya un cuento de ciencia ficción un cuento de fantasía porque cuando tú no esperas nada de nadie no te puede decepcionar porque no esperamos mucho de Sensei ya Sensei, no esperamos mucho de ti y te decepciona Bueno, no es que te decepcione te sorprende y te saca una sonrisa porque Sensei está en este mundo para hacernos feliz porque es que es un espectáculo Sensei lleva una racha últimamente que bueno, que en las competiciones se presenta pum, queda último no pasa nada se le respeta Últimamente no está yendo muy bien en las competiciones ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando ocurren estas cosas pues uno empieza a pensar ¿no? ¿Qué está pasando? Aceite al fallo ¿Qué es lo que está fallando para que Sensei no salga óptimo? ¿no? Para que no salga como tiene que salir en la tarima porque Sensei en verdad es un tío que a nivel físico y a nivel competidor es que es de los mejores o podría ser de los mejores pero falta algo De nada te sirve tener un buen coche si en los mandos el piloto no tiene carne ¿Vale? Sensei sácate el carne porque me cago en la puta o pon a alguien ahí manejando ¿eh cabrón? Es que es un espectáculo de verdad que no estoy siendo malo que últimamente yo con Sensei estamos bien Sensei estamos bien estamos bien no estamos en crisis pero escúchame pon un piloto que eso es un espectáculo Yo te explico presta atención zorrito que esto esto te va a dejar perplejo créeme Sensei estaba en ese momento que es la puesta a punto que es un momento crucial tú vienes trabajando pero ese es el momento para afilar y para sobre todo no cometer errores El coax le había dicho las típicas tortitas estas de arroz que mucha gente le pone mermelada otra gente le pone crema de cacahuete y mermelada para meter un poco de lípidos pues bueno también otra opción es el arroz ¿vale? un buen glúcido y le metes pues lo que son pues aceite de oliva que son los lípidos Tortitas con aceite de oliva bastante rico le falta el jamón serrano ibérico puede ser pero muy rico ¿qué es lo que pasa? que el coax le había dicho aceite de oliva al fallo Sensei tranquilo al fallo ¿qué es lo que ha ocurrido? que Sensei se lo ha tomado literal entonces yo iba comiendo pues mis tortas Sensei se ha marcado el nuevo Jinés Vines no sé si conocéis a Jinés que es un buen señor de pueblo que se preparaba unos bocatas legendarios pero unos bocatas que comía toda una familia y a esos bocatas los bañaba en aceite literalmente le echaba ahí lo que es la litrona pues Sensei es el nuevo Jinés Vines Gultureta 2.0 porque se lo tomó literal y empezó pues a bañar las tortitas y pues le iba echando aceite al fallo y claro yo decía joder como mola hacer dieta y por eso Sensei no salió óptimo en la tarima y claro el coax pues preguntándose qué puede estar pasando vamos a hablar en realidad el aceite al fallo para mí por lo visto en la cabeza del coax decirle aceite de oliva al fallo en su cabeza era algo así como déjate llevar no te rayes pero en plan pero con moderación con un poco de sentido común el sentido común recuerden que es el sentido que más escasea recuerden y Sensei el piloto Sensei cuidado en su cabeza era algo así como pues bueno si normalmente echas un poquito la típica así gotina un rapidino pues un poquito más relajado en su cabeza sonaba a eso la cabeza de Sensei pues lo aplicó de manera literal y pues al fallo pues en plan todo lo que pueda al fallo es todo lo que pueda dormir al fallo es dormir sin despertador comer al fallo pues comer todo lo que puedas también te digo que yo entiendo a Sensei porque soy bastante literal yo también para mí la culpa aquí es de los dos pero principalmente lo siento mucho Tony si me estás viendo creo que es la primera vez que te saco en la misa creo que no va a ser la última cuidado eh para mí también principalmente es culpa de Tony del Coax porque estamos hablando del aceite de oliva que es uno de los alimentos más calóricos del mundo porque recuerden que la grasa es el macronutriente con más calorías que tiene 9 calorías por cada gramo y estamos hablando que es un alimento que principalmente toda su composición es grasa o sea creo que tiene como un 90% de grasa entonces al aceite de oliva como alimento habrá alguno que le empate igual hay alguno que le supere pero es de los alimentos más calóricos del mundo ¿cómo le pones en un alimento tan calórico al fallo sin pesar sin medir? señores me dijeras lechuga lechuga al fallo pues bueno si Sensei se coge y yo que sé hace ahí con lo que es un caballo y come un montón pues tampoco pasa nada pero el aceite de oliva al fallo siendo uno de los alimentos más calóricos fallo del coach Tony fallo tuyo o sea lo tienes que entender pero también te digo el Sensei es un fenómeno porque yo recibo esas directrices de al fallo y le diría a ver qué entendemos por fallo para ver si hay un poco aquí de comunicación Sensei dio al fallo y dijo pues al fallo ¿para qué vamos a pensar? y digo yo es que no lo entiendo entre los dos no me ponen un piloto en la cabina eh segundo entrante le vamos a titular Yados Wittners escucha voces del más allá y no te estoy mintiendo eh va loco eh loco Yados Wittners últimamente está en boca de todos porque lleva unas semanas que tiene una retaila de comentarios espectaculares mileurista lo de los mileuristas con panza fue espectacular en resumidas cuentas si tú eres mileurista no te respeta si tienes panza y un poquito de dinero no te respeta ahora bien como seas mileurista y panzudo ¿no? vengas ahí una buena panza es que no te puede ni ver ¿eh? entró en un restaurante en un bar en un garito en una cafetería y empezó a ver ¿no? pero estaba rodeado de mileuristas o sea de pobres con panza y dijo ¿pero qué cojones es esto? España ¿qué cojones? tira al otro lado panza esta semana lo hemos pasado espectacular con Yados y claro la retaila no termina aquí porque ahora su testimonio es que oye voces del más allá me vienen de repente a la cabeza ideas como fuck de otro lugar ¿no? no, yo creo que es no lo puedes pero literalmente de mentes que ya no están aquí que siguen el universo y se conectan contigo cuando a Yados le viene la inspiración fíjate que te puede venir la inspiración y darle un yo que sé un toque más científico ¿no? la creatividad el cerebro ese gran desconocido ¿no? pero cuando le viene algo de inspiración le viene una idea en su cabeza suena bastante lógico pensar que hay mentes de otros genios divagando por el cosmos que que le chivan las ideas que le meten la de ch 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 dile a tu novia que se saque un OnlyFans tremenda empresaria luego hablamos de eso de broma tremenda empresaria cuidado los grandes genios del pasado le chivan las ideas menciona a Thomas Edison porque imagínate alguien que es un genio y muere Thomas Edison vale que intentó diez mil veces hacer la luz diez mil veces hacer esa mierda y tú te abandonas porque no has probado una y él diez mil veces para hacer eso ese tío es un genio y esto esto es muy gracioso porque se está metiendo en el mismo saco que Thomas Edison Thomas Edison un genio revolucionó la historia de la humanidad y ya dos claramente y su novia la empresaria con OnlyFans claramente esa mente sigue ahí fuera entonces si quiere comunicar algo a otra mente vale que lo va a hacer a un drogadicto que gana mil euros al mes mil eurista o lo va a hacer a mí que sabe que estoy alineado que no fallo y que voy a poder comunicar todo esto al mundo entero señala que claro cuando esas mentes de esos genios que no desaparecen porque la energía no ni se crea ni se destruye no lo que eso dijeron pues esas mentes están divagando por el cosmos a la hora de seleccionar un huésped para transferirle lo que viene a ser esa idea revolucionaria pues claro empieza a ver lo que tiene para elegir y dice mil eurista mil eurista mil eurista panzudo 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 y a dos y su novia la empresaria y dice pues obviamente pues y a dos y su novia la empresaria mil eurista Borja Sanfélix el príncipe encantador ha pasado la peor semana de su vida y no te estoy mintiendo porque esto es un disgusto que le han trao aquí en el páncreas que cuidado eh que se nos va eh hace semanas el príncipe encantador recibió una de las noticias más positivas de la historia de la historia de su vida ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? verificado por fin baby por fin básicamente un ser como él que está a la altura de los unicornios pues recibió ya lo que es el el verificado de instagram lo cual le distingue por encima de los simples mortales y mil euristas como vosotros por ejemplo mil eurista eso fue una noticia espectacular porque el príncipe siempre se ha considerado un ser especial un ser de luz un ser que hay que diferenciar de alguna manera y ese check le diferenciaba y él entonces ya se sentía se sentía feliz y cómodo y relajado incluso eh durmió bien esa noche o no durmió lo mismo estuvo dando al f5 refrescando la página para ver que el verificado pues ahí seguía ¿no? y todo feliz viendo pues lo que es el ticket ese azul ¿qué ha pasado? fueron unos días espectaculares lo que pasa que la alegría dura poco en la casa del pobre es un dicho mil eurista la alegría dura poco en la casa del pobre porque resulta que instagram ahora ha dado una opción a todo quisqui ¿vale? a todo el mundo seas especial mil eurista o lo que tú quieras a tener el verificado por 17 euros al mes tú pagas 17 euros al mes y te pone el check da exactamente igual que seas un personaje famoso o que seas paquito de los palotes y aunque no te conozcan en tu pueblo da igual si tú pagas tú tienes el verificado me imagino al príncipe recibiendo esta noticia con un disgusto de la hostia en plan que ahora estos seres terrenales la plibi pueden tener mismo verificado que yo sin ser nadie ¿pero quién son? se hagan conocer ¿pero tú quién cojones eres? porque no son nadie me lo imagino con un disgusto y bueno, bueno, bueno no, creo que no ha hecho ningún comunicado público y menos mal pero créeme que me ha puesto el cuello que me caiga un rayo ahora mismo que le ha parecido fatal esta noticia es que estoy seguro le ha parecido fatal ¿qué es lo que ha pasado también? que ahora hay un montón de gente con el verificado y yo he leído comentarios y algunos son zorretes zorretes yo os quiero os quiero pero que el pater es un padre que castiga también porque algunos algunos zorretes y yo he escuchado cada cosa que era como criatura mi vida mi tesoro no te da date cuenta amigo alguno que subía historia decía no, Instagram me ha dado aquí la opción del verificado bueno, bueno ¿qué ha pasado? ha sido unas semanas espectaculares y bueno pues al final Instagram se ha dado cuenta de ello he visto mensajes de esos solo te voy a hacer un símil que todo el mundo entenderá que Instagram te proponga darte el verificado mediante pago es como ir a un puti y creer que has ligado se entiende, ¿verdad? mucha gente sin contar todo diciendo bueno, Instagram no sé yo solicité hace tiempo y me ha venido ahora que si quiero sacar claro, es que Instagram te da la posibilidad creo que como mínimo a todos los que son panel profesional porque en Instagram tú puedes tener como distintos perfiles y uno de esos perfiles es como panel para profesionales o perfil de profesionales ¿no? la gente que vive pues de las redes sociales entonces como mínimo creo que Instagram te ha dado la opción a todos los que tienen paneles para profesionales a mí me ha dado la opción y yo pues le he dicho que yo no pago yo soy un paparrata entonces pues eso zorretes yo os quiero pero date cuenta amigo que si es por pago no has ligado ¿vale? te lo digo de verdad con corazón sin agritud no te enfadesme en el pater pero es que he visto a varios zorretes haciendo eso y yo ay Dios mío que me veo pegando a los zorretes bueno, la cosa es que Instagram ha recaudado la friolera cifra de 660 millones en apenas unos días 660 millones de dólares habrá un porcentaje de gente que diga mira yo me lo saco porque si que es verdad que protege un poco más tu cuenta pagas a cambio de una protección habrá un pequeño porcentaje de gente que la haya hecho por eso vamos a creer en la humanidad sí pero tú y yo sabemos que la mayoría es por postureo lo sabemos pero bueno no pasa nada no pasa nada no pasa nada la obsesión de los galisténicos he venido un poco violento hoy puede ser estoy feliz estamos tranquilos no voy a la piscina ahora así te digo la obsesión de los galisténicos no tiene fin los galisténicos son gente son gente de bien son gente que tú le das una barra un par de barras le sueltas en el parque le hacen un poco un día soleado enseguida en la camiseta hacen unas dominadas unas presiones y son gente de bien los chavales no se drogan van al parque y no se drogan lo cual es una singularidad son gente de bien ahora bien se están obsesionando un poco porque está bien ir a un parque de barras hacer unas dominadas pero ya en un semáforo yo lo veo un poco excesivo esta semana salió un buen galisténico bombeando en un semáforo y a mí me surgen dos preguntas una de ellas tiene respuesta que es como como se baja de ahí que luego lo vais a ver pero la otra pregunta es como cojones se ha subido ahí tú me dirás escalando si si que ya lo sé pero como coño se sube ahí escalando no me jodas pero que es un mono o que yo no me subo ahí yo estuve en el ejército aquí no no estuve en el ejército yo no me veo subiéndome ahí que eso está muy alto que me da vértigo yo no sé cómo se subió ese tío ahí pero si sabemos cómo se bajó se tiró como si fuera una estrella del rock y la gente pues le le cogió ¿por qué? tremendo héroe bueno señores llegamos al punto de fe del vídeo al núcleo del incendio a la perlita más brillante de esta corona chicos despegamos y ahora sí que sí me voy a poner serio porque son noticias trágicas y considero que es un tema que ya las plomas los chascarrillos ya hay que dejarlos a un lado ahora me pongo serio espero que te hayan gustado los entrantes que lo hayas pasado bien que te haya sacado alguna sonrisilla en esa cara de mileurista que llevas pero a partir de ahora vamos a hablar con calma también te digo se me hace raro hablar con calma y serio porque llevo muchas horas de grabación en las que soy un poco payaso beba costa hace apenas unos días falleció Joel Linder conocido también en redes sociales como Joe Estetic que era una persona muy joven con 30 años una persona que por lo que comentan gente cercana seguidores era un auténtico ser de luz era una persona muy positiva con muchas ganas de vivir una persona la verdad que daba buena pinta parecía un buen tío sinceramente sin conocerle parecía un buen tío repito falleció con 30 años de edad que es una auténtica barbaridad es una pena toda la vida por delante era un chaval 30 años de edad es una tragedia básicamente por lo que comentan o presuntamente fue por una aneurisma que básicamente es como una bolsa en una arteria en una arteria del cerebro porque fue una aneurisma cerebral que por lo visto muchas personas pueden tener esto sin saberlo y sin que ocurra nada pero claro cuando esa bolsa explota es cuando ocurre el problema entonces tenía eso aneurisma cerebral una bolsa un ensanchamiento en una arteria de la cabeza y eso explotó entonces falleció por eso que es lo que ha ocurrido que esta semana Gustavo Badell un gran culturista venezolano un culturista que llegó a rivalizar con Ronnie Coleman el mejor culturista de todos los tiempos un culturista espectacular pues ha fallecido con 50 años y 50 años sí es muy joven a día de hoy es una tragedia también 50 años a día de hoy con la esperanza de vida es una persona relativamente joven y no estoy exagerando con 50 años tienes mucha vida por delante es lo que ha ocurrido cuando ocurren estas cosas las redes es como un avispero que le metes y salen pues las avispas agitadas y claro la gente está pues muy agitada tenemos desde los que se enredan todo lo que se quieren enredar hacen la gimnasia mental necesaria para taparse los ojos y los esteroides nunca tienen nada que ver que si todo es congénito que si yo que sé que se ha sido por otro motivo lo que se quieran enredar luego a la de un proceso y ojo con esto no estoy diciendo que se lo merezcan ni nada o sea una cosa no quita la otra hay gente que sí se está alegrando por ello yo voy a dar mi sincera opinión pero obviamente para mí es una desgracia yo no me alegro en absoluto ahora bien si considero que algo ha tenido culpa o que ha podido ser partícipe lo voy a señalar y no por señalarlo me alegro ni lo justifico ok muy diferente tenemos los que se enredan y luego tenemos pues los que los que son unos desalmados que si se alegran o si dan la sensación de alegrarse porque hacen comentarios jocosos y comentarios que sinceramente no tienen ningún tipo de tacto y si tú puedes señalar el motivo de la muerte y no obviar lo perjudicial que son estas cosas pero una cosa es eso vale ir con la verdad por delante y otra cosa es comentarios jocosos y hay mucha gente con comentarios jocosos que da la sensación de que bueno de que se alegran de la muerte de una persona solo porque no promulgan con su estilo de vida y esto señores es de desalmados ok sabéis que el pater lleva un tiempo que es una persona más tolerante tengo amigos que hacen un montón de cosas de hecho tenéis al patrón que es uno de mis mejores amigos de las redes sociales podríamos decir y es un tío pues bueno es que el patrón es diversidad es un tío que toma y habla abiertamente sobre esteroides y un tío que ha tenido prácticamente un pasado criminal que lo hemos hablado muchas veces pues cuando cuando hacemos charlas entonces sí soy más tolerante me veis juntarme con muchísimas personas con una gran diversidad pero chicos yo tengo una opinión muy clara y una cosa no quita la otra soy tolerante pero la opinión sigue estando y la opinión es un poco dura pero es un poco realista porque a mí la moda esa de mirar para otro lado taparte los ojos y decir no 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 los esteroides los esteroides la verdadera salud no era algo congénito o si no le pasó porque le tenía que pasar y si no pues yo que sé fue la comida o fue lo que sea ¿vale? señores no os voy a dar varios ejemplos y creo que se va a entender mi mensaje pero yo esa moda también de que aquí no pasa nada obviamente me parece me parece muy peligroso muy temerario porque mucha gente que señala esto tiene influencia y esto cuidado porque una cosa es que tú quieres hacer daño o seas consecuente con lo que pueda ocurrir y otra cosa es que tu influencia y tus mensajes incorrectos como muchos lanzan puedan hacerme ya en tu público ¿vale? entonces cuidado el caso de Gustavo Badel ¿vale? fallecido a los 50 años de edad apenas hace unos días por lo visto todavía no hay un comunicado oficial de motivo de la muerte pero sí que es verdad que está sonando por ahí el tema de problemas renales lleva unos cuantos años con problemas renales y que se presupone que puede ser por ello pero falta la confirmación ¿qué es lo que ocurre con los esteroides? ¿vale? veo mucha gente que intenta justificar lo de que los esteroides no tienen la culpa directa a mí me da completamente igual que algo mate de manera directa o de manera indirecta si entendemos que cuando mata de manera indirecta es cómplice imprescindible me da exactamente igual y la gente está enredando todo lo posible para decir no, pero el esteroide no le mató fue otra cosa y no hablo de Gustavo ¿vale? hablo de muchos casos voy a poner varios ejemplos para que se me entienda ¿vale? vamos a presuponer vamos a suponer que no es así pero vamos a suponer que un esteroide de manera directa per se pues no ataca ningún órgano spoiler si ataca de manera directa si perjudica de manera directa órganos por ejemplo un ejemplo fácil es el corazón hipertrofia del corazón y no la hipertrofia está muy bien en los músculos en el corazón no tanto pero aún así vamos a presuponer que no afectan de manera directa a ningún órgano ¿ok? aunque no afecte de manera directa a ningún órgano los esteroides te permiten comer mucho más más energía más proteínas más todo te aumenta la síntesis proteica y para sacarle partido tú tienes que comer mucho más y en consecuencia pues vas a tener muchos más kilos de masa muscular te permite comer muchísimo más ¿la comida está bien? sí la necesaria supongamos que tú eres una persona que sin esteroides necesitarías unas 3.000 calorías para hacer un volumen estupendo pero te metes esteroides y con 6.000 haces ese volumen y con 6.000 le sacas partido estoy poniendo cifras aleatorias ¿vale? pero es un ejemplo con 3.000 sin esteroides con 6.000 con esteroides ¿os pensáis que un organismo no se satura? que unos órganos no trabajan más si le estás metiendo 6.000 calorías? ¿pensáis que eso funciona perfectamente? el organismo ciertos órganos tienen que trabajar por 2 por 3 o por 4 entonces no, claro es la comida la que le hace trabajar por 2 por 3 o por 4 claro pero sin los esteroides tú no te plantas en ese escenario entonces es un cómplice imprescindible si haces volumen con 6.000 o 7.000 calorías lo que antes era una definición con 2.000 ahora defines con 3.000 o sea sé que comes más en volumen y comes más en definición comes más siempre trabajando así más los órganos y con paciencia que vais a entender todo si a este trabajo extra el organismo ¿vale? de esa energía le sumamos que tu cuerpo va a ganar cifras aleatorias 20 o 30 kilos de masa muscular esto también es una demanda para los órganos esto también es una demanda para el corazón si tú eras una persona que ibas a pesar 80 kilos y pesas 100 aunque sea de músculo créeme que incluso igual es peor que de músculo en algunos casos ¿vale? para algunos órganos si tú pesas más por los esteroides tu cuerpo tiene una demanda superior y esto es un gasto comes más saturando más tu organismo pesas más saturando más tu organismo haciendo trabajar más a los órganos luego si le ocurre algo no pero no fue los esteroides fue el sobrepeso que se puede tener sobrepeso tirando de masa muscular o fue la comida claro pero para llegar al escenario el cómplice imprescindible ¿quién fue? el cómplice necesario ¿quién fue? los esteroides se va entendiendo un poco el mensaje ¿no? que la gente hace unos enredos mentales de la hostia si no te parece suficiente al hecho de comer muchísimo más y tener un peso superior con todo lo demandante que es para el organismo los esteroides de manera directa aumentan la tensión aumentan la presión arterial ¿ok? que esto créeme que para muchas patologías no es un buen caldo de cultivo entonces le sumas todo esto una persona que lleve 20 años este caldo de cultivo este escenario que para llegar a él tienes que tener el esteroide como cómplice luego le ocurre algo porque repito es un caldo de cultivo para que te puedan ocurrir cosas para comprar papeletas para que te ocurran cosas y la gente dice no fue otra cosa señores por favor ¿qué pasa? ¿tengo que salir yo a señalar esto para decir una obviedad? y ojo que en este tipo de vídeos es donde aparecen los fenómenos que no entienden nada y van a poner ejemplos absurdos de otras formas de matarse y van a decir que la gente haga lo que quiera si yo no estoy diciendo lo contrario simplemente estoy señalando una realidad que la gente quiere asumir esos riesgos que lo asuman pero si luego ocurre algo hay que señalar que eso es un escenario que se ha propiciado gracias a los esteroides y que es un escenario pues que no es un escenario positivo punto y esto es así quien se quiera enfadar porque quiera justificar el uso de esteroides porque él los quiere usar es tu problema pero esto te pasa con los esteroides y te pasa con una persona que utiliza coca te pongo el ejemplo de la coca una persona que utiliza coca todos los días en consecuencia va como una moto todos los días en consecuencia lleva 10 años 15-20 años yendo como una moto todos los días cuando tú llevas tu organismo acelerado como una moto es como llevar un coche revolucionado ¿tú qué crees que dura más? el motor de un coche si siempre lo llevas revolucionado o si siempre lo llevas como lo tienes que llevar ¿qué crees que dura más? pues lo mismo si el organismo lo llevas revolucionado pues obviamente es un caldo de cultivo para que luego ocurran cosas que igual no ocurre o igual sí si luego ocurre el gimnasia mental la cocaína no fue porque la cocaína no afecta directamente aquí ¿no? pero de manera indirecta te ha llevado el cuerpo revolucionado durante años ¿se entiende, no? es que no sé por qué hay que explicar estas cosas pero aún así la gente verás tú como se enfada se enfada por decir una realidad y una obviedad que en esta vida todo tiene un precio todo tiene una factura que la factura va a depender pues de la genética porque sí a nivel de salud hay mucha genética de por medio dosis sustancias tiempo todo lo que tú quieras un montón de factores pero todo lo que haces en esta vida tiene una factura todo entonces por favor comunidad fitness que se está quedando una comunidad fitness espectacular no te sé la ironía no se alegren de lo que le ocurre a las personas porque te puedes morir de muchas maneras te puedes morir por ser un temerario pero no solo por los esteroides de muchas maneras si no te alegrarías de una no te alegres de otra ¿vale? ok que nadie se alegre de la muerte de nadie cuando el otro es una buena persona por favor sea el motivo que sea que nadie se alegre pero ahora también dejad de decir tonterías y justificaciones absurdas ¿vale? los esteroides son un cómplice necesario y prácticamente en el es que no quiero decir números aleatorios pero siempre están presentes de alguna manera bueno chicos hasta aquí mi reflexión creo que se ha entendido bien el mensaje igualmente veremos cuántas cabezas sin piloto hay en los comentarios pero creo que se ha entendido bien creo que me he explicado bien si no me he explicado del todo bien por favor ve el vídeo otra vez pero creo que el mensaje se entiende perfectamente por ejemplo antes de irme rápidamente caso de Joe Linder ¿vale? el aneurismo es algo que lo puede tener cualquier persona pero tal como lo puedes tener puede que nunca explote y te mueras con tu con tu bolsa supongamos que él le salió pues porque le tocaba como lo puedes tener tú como puedo tener yo llámame loco no soy médico no sé de manera fehaciente que esto haya sido así pero llámame loco teniendo en cuenta que tienes una bolsa en una arteria y sabiendo que los esteroides te aumentan la presión arterial llámame loco pero no creo que sea un escenario idílico si tienes esa bolsa no creo que sea buena idea utilizar algo que te aumenta la presión arterial repito que igual no ha sido por eso pero llámame loco no es una buena idea y así chicos se puede poner cientos y miles de ejemplos de que de manera indirecta puede repercutir y ser un caldo de cultivo un escenario propicio para desastres ¿se ha entendido? no me enredo más hasta aquí el vídeo de hoy chicos manténgase natipandis por favor que mi comunidad un 80% sean natipandis guapetones disfruten del verano y antes de irse si no habéis visto este vídeo os lo recomiendo y si queréis pertenecer al Calvo Team el equipo de los malvados pinchad aquí bueno chicos como siempre os digo un saludo un abrazo ya está robo